Este día en hora de la mañana se realizó la tercera Feria de Ciencias y Tecnología del Instituto Nacional del Tránsito, donde los estudiantes presentaron los trabajos elaborados como parte de los logros obtenidos en este año 2017. Una de las atracciones en esta actividad fue la creación y lanzamiento de globos aerostáticos, los cuales fueron elaborados con diferentes tipos de materiales. La Ciencias y Tecnología del Instituto Nacional del Tránsito les gusta lo que es la parte del emprendedurismo, pues hemos trabajado bastante con ellos y parte de las habilidades de mis alumnos. Por ejemplo, acá José Virgilio Campos es un alumno muy innovador, muy inteligente, aplicado. Pues parte de la tecnología, pues él ha logrado ser famoso en cuanto a estos globos. Pues bueno, esto ha llevado un mes de preparación, pues es algo que no es tan sencillo, pues lleva bastante creatividad y parte de eso hoy ha sido el momento de esta feria poderlos compartir a través de la población de la familia Indes. Bueno, esta idea nace desde hace algunos 13 años que lo tuvimos como proyecto de ciencias y hasta ahora siempre había hecho normalmente globos pequeños o no en esta cantidad, siempre he hecho uno o dos. Pero este año he querido intentar superarme haciendo tres de los grandes. Este, a las de los globos me tardé más o menos aprendiendo un mes con fallos y errores, pero a eso del 2012 empecé a elevarlo bien. Otro de los experimentos que presentaron los estudiantes del Indes fue elaborar el tubo de Roosevelt que emite ondas sonoras en movimiento por el paso de gas propano y por el audio de la música, logrando efecto visual. ¡Suscríbete al canal! Este consiste en que es un tubo de onda sonora que a un lado utilizamos un altavoz y al otro lado está cerrado. Este consiste en que sobre el tubo hicimos unos edificios donde le permite la salida del gas. Entonces, cuando la presión aumenta de la música, las llamas se hacen más altas y cuando la presión disminuye, las llamas se hacen más bajas. Por eso se genera esa... Pues, este tubo de Roosevelt, como dijo mi compañera, consiste en lo que es dos fuerzas naturales que chocan. Esto significa que cuando estas dos fuerzas naturales chocan, chocan por el sonido, esto genera que se aleven. Esto hace que la presión suba y esto se refleja mediante el gas, porque el gas es como una de las bases para hacer que la presión suba y se pueda reflejar lo que es la presión que se sube y baja. El director de la institución, Ramón Alfredo Velásquez, dio a conocer el resultado del esfuerzo de los estudiantes durante la Feria de Ciencias y Tecnología. Es nuestra tercera Feria de Ciencias y Tecnología, donde lo que estamos presentando hoy son los logros, es la aplicación práctica de las competencias de nuestros estudiantes. ¿Qué significa esto? El instituto, pues, está haciendo saltos cualitativos, hay cambios cualitativos. Uno de los objetivos de los cambios cualitativos es la innovación. Esto nos demuestra que estamos en rumbo a la calidad educativa. Según el director del INDET, se han aplicado los principios fundamentales de la ciencia en cada uno de los trabajos presentados durante esa actividad. Aquí lo que hay es la aplicación, lo que podemos ver nosotros es la aplicación de principios de Pascal, termodinámica, participan estudiantes de primeros años, estudiantes de segundos años y estudiantes de tercer año en las distintas disciplinas. En esta zona poniente está todo lo que tiene que ver con el área de física y ciencias químicas. En esta parte pueden ver ustedes la parte del lenguaje, pero también la parte de biología y química. La feria de ciencia fue un total éxito en las instalaciones del INDET, donde los estudiantes se esforzaron en presentar los resultados de los conocimientos adquiridos durante sus años de estudios. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.